Homo habilis, el primer humano. El Homo habilis es una especie de humano arcaico del Pleistoceno inferior. Vivió en el sur y este de África hace unos 2,3 millones de años a 1,6 millones de años. Tras la descripción de la especie en 1964, el Homo habilis fue muy controvertido y muchos investigadores recomendaron que fuera sinonimizado con Astrilepithecus africanus, el único homínido conocido en ese momento. Sin embargo, el Homo habilis recibió más reconocimiento a medida que pasó el tiempo y se hicieron nuevos descubrimientos. En la década de 1980 se propuso que Homo habilis fue un ancestro humano que evolucionó directamente hacia Homo erectus, en la línea directa de los humanos modernos. Este punto de vista es ahora objeto de debate. Varios especímenes de especies no identificaron